Bueno chicos, estamos aquí grabando el segundo episodio de Rock to Ball seguido, estamos en el mapa de Raid, otra vez empezamos con mapa de Raid bastante bonito, como ya sabéis me quedan dos tiros simplemente para conseguir el siguiente camuflaje que es camuflaje militar o algo de eso, no sé cómo se llama, pero bueno, vosotros me entendéis, vale, es el tercer camuflaje, llevo 23 bajas, vale, tened en cuenta que las bajas con asistencia, bueno, las bajas que tú pegues de dos tiros no cuentan, vale, tienes que matarlo de un tiro, así que bueno, pues que lo sepáis En este caso tenemos accesorios, tenemos cañón largo y cargador rápido, creo que es uno de los mejores accesorios que hay, también está la mira láser, la mira láser también mola un montón, pero yo nunca les pongo la mira láser porque yo creo que no hace falta en este caso, la verdad Me acaba de matar a J.Betty, el hijo de fruta este, que no vea el nota, bueno, yo no sé cómo coño me ha contado esa baja, pero bueno, vamos a decirle que sí, que me ha matado, vale, que me ha matado el nota, mato a este Hijo de puta, ¿cuánta gente había ahí, tío? Bueno, por cierto, chavales, si estáis escuchando sonidos extraños, ¿vale? Es que están podando mi plaza, los del ayuntamiento, yo estoy de vacaciones, por cierto, así como el que no quiera cosas Hostia puta, ¿cuánta gente hay ahí, tío? Madre mía, no sé ni qué estaba haciendo yo ahí, tío, bueno, tú, el J.B.T. este con el... el franco, con el 7, ¿eh? Dismarque, lo mato Voy a meterme por aquí rápido, a ver si puedo Vale, muerto ¿Tiene nadie? Me cargo a este Nadie por aquí Cuando se me mueven mucho los enemigos, me cuesta un poco más, la verdad, me cuesta un montonazo Si me vienen de frente... Tío, no vea el pavo, ¿no? Hijo puta, no falla ni uno el cabrón Bueno, 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 me gusta, me gusta eso Me gusta gente buena Ese no me cuenta Maldita sea Mantiendo por aquí Vale Lo hemos hecho bien, ¿eh? Me ha dado hasta miedo de fallar un tiro Abajo tienen que venir gente Vale, buena Sube, sube, sube Me asomo, no hay nadie Perfecto Perfecto Cuidado, UO Mucha gente Mucha gente Imposible, tío Imposible Pero, madre mía Qué buena la hemos hecho Joder Lo hemos hecho de putísima madre, tío Abajo Abajo, estaba Lo hemos hecho del mamazo, macho Del mamazo Lo hemos hecho Buah Me ha encantado O sea Esa Esa Ahí rachita guapa Me ha encantado Sinceramente Vale, la he matado de centinela Nos vamos a aparecer por detrás, ¿crees? No Por si acaso me voy a meter por aquí No sé si hay gente ahí arriba Hay gente ahí arriba No, se lo he tirado Qué buena es El Christian no vea, ¿no? Doble Otro más No preguntéis No preguntéis Como Bueno, bueno, bueno La fit de ese hombre La fit es suya, papi Por la espalda Ay, por la espalda, tío Por la puta espalda, macho Cabrón Campero Intentando disparar ahí A ver si daba Y... pero no Pero no me lo quitáis, cabrones ¡Uy! ¡Dios! Me ha arrancado la puerta, tío Qué lástima Ahí va a venir T1, creo ¡Ay! ¡Qué fallo, tío! ¡Qué fallo, por favor! ¿Cómo puedo fallar eso, tío? Muchas veces fallo Lo... lo... lo inesfallable, tío De verdad, ¿eh? Algunas veces fallo Cosas, tío Que tú dices Pero bueno ¿Cómo puedo fallar eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba poniendo la inserción Es que lo he visto poniendo La inserción táctica Nota ese ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, tú Se hace la... La última se la hace Mi... mi torretilla, tío Qué buena Sí, señor Buena, buena, buena Sí, señor Vale, pues nada Partida bastante bonita 30-14 No está nada, nada, nada mal De verdad Vamos a jugar la siguiente partida Durado 6 minutitos Yo creo que está bastante bien Yo creo que dos partidas de duelo por equipo Y yo creo que así podríamos hacer los vídeos Para que no se hagan tan largo muchas veces ¿Vale? Y de vez en cuando meten una partida de dominio Tal y cual, ¿vale? Meldan, vamos a jugar Meldan o Aleatorio Como queráis Bueno, no me importa, la verdad Vamos a ver cómo va la KSG Nivel 5 ya, por cierto Mira la S, nos acaban de dar Aquí tenemos el RDL Este es el Caunfla, que la verdad que mola un montón A Siberia nos quedan 9 solamente Para conseguir el siguiente Caunflaje Y creo que va a salir Mapa clasificado ¿Vale? Mapa clasificado En Aleatorio A ver qué mapa sale Espero que saca un mapa cortito La verdad porque Ya sabéis que jugar con las escopetas Pues es lo que tiene Que hay que jugar mapas pequeñitos ¿Vale? Y cortitos Que serían los suyos Así que hay muchos más puros espectáculos ¿Vale? Así que bueno Pues vamos a esperar A que Uf, mapa de cargo, tío Mapa de cargo no me mola No me mola Mapa de cargo no me mola Oye Vamos a jugar a otra A ver si me busca la misma partida Que tiene pinta No sé por qué No, pues mira No, ha buscado la misma partida Ha salido otra ¿Qué mapa? Uf, mapa de raid Otra vez Mapa de raid La cosa va de raid Por lo que estoy viendo, eh La cosa va de raid Partida Bueno, tú Partida súper empezada Pero por parte de mi Me muere ¿Dónde hay gente? Pues ya pensaba Ya pensaba yo No hay nadie Me voy, me voy, me voy Me voy porque me mata Necesitaría fantasma La verdad Ah, qué lástima, tío Me pondría Me gustaría poner el fantasma En otra partida, tío En otro episodio Básicamente por el hecho De que Que tiro en la cabeza Le acabo de dar Gimmarke Le he hecho Gimmarke Bueno Vamos a dejar Como el que nos quiere la cosa Pero Eso de Gimmarke No era, eh No me tanguéis Mate ya, coño Tío Por todos lados, tío Por todos putos lados, macho Qué asco, de verdad Buena Gimmarke, tío Otra vez Buena Buena, Hugo ¿Están aquí? Yup Cambio de ajuste Uh, que me mata No, tío No Coño El Claymore Tío ¿Quién usa el Claymore En este juego? ¿Quién puñeta Usa el Claymore En este juego, tío? De verdad, tío En serio Flipante Buah Ha fallado mucho esa De verdad, tío Me iba a sacar la rachita, tío Esto guapa Y al final Mierda para mí Uy Ha fallado Fallo las más fáciles Algunas veces Y después fallo La más difícil Es la escuela ¿Sabes? Estoy seco No hay nadie Pongo el UAV Tengo gente por aquí Atrás Un milímetro La ha faltado Un maldito milímetro La ha faltado Ese hombre Puedes poner más cosas Como tú veas Vale Ah, y había otro por ahí Arriba No lo he visto bien No lo he visto No lo he visto Para nada Pero para nada Pero para nada Me voy Me van a matar Todos mis compañeros Me van a matar a mí Este me lo cargo yo Corre, buah A ver si los podemos Pillar por un ladito Si es guay Cargo a ese Creo que había otro más Por ahí, ¿no? No me ha escapado No debería haberme Se me ha escapado, tío Una pena Está aquí Estoy escuchando Ah, qué lástima 24-10, chicos 24-10 No está nada mal Vamos a jugar otra partida Porque esta partida Estaba ya Súper recién empezada Vale Así que Bueno, súper recién Y aparte que nos sacaba Un montonazo de De bajas El enemigo Nos sacaba A 4-30 y algo He visto por ahí No sé No me da muy No he hecho mucha cuenta Pero bueno Hemos intentado hacer lo posible 75-46 Y nos han dado por todos lados La verdad Pero bueno No pasa auténticamente nada Vamos a jugar otra partida El mapa que sea No me importa cuál sea Vamos a jugar a ese ¿Vale? Uf, Knackertown Por Dios Que salga Knackertown Oye Que salga Knackertown Quiero Knackertown Lo quiero Y lo deseo Ahora mismo Knackertown Quiero Knackertown Venga, venga Vamos Vamos a verlo Por cierto A qué nivel vamos ya Ya mismo Bueno Si veréis Ya lo hemos conseguido Son 75 bajas No está nada mal Nos quedan 14 Vamos a ponerle El camuflaje de Siberia Yo creo que así Vamos bien Con esta clase Así vamos bien Vale Chicos Mápa de Knackertown Vamos a darle Venga Vamos a darle full Esperemos que Consigamos unas cositas Ricas La verdad Bastante rico Nudas Oye Venga Vamos a A ver si podemos Vale Venga Vamos a darle Vamos a darle Venga Corre Corre búho Me acuerdo yo que en demolición Se jugaba aquí con las incensiones tácticas full Estamos ganando Que lástima me ha dado eso Coño Que suerte has tenido Crack Que puta suerte has tenido Pedazo de mendrugo Que no muere Coño En nota Que no le da Vámonos Eh Culata tengo Jugando con gente Con sus fusiles Hay que tener cuidado Porque la gente También te rugea mucho Te mueres Oh chaval Oh chaval Preguntéis como Pero que dices tío De verdad El tío se que ha pillado ahí El hijo de fruta Coño ya Eso si es muy falso Pero bueno Eso no tanto Me matas Mierda Había visto la sombra Desde arriba tío Y no Iba a dispararle Pero iba a ser demasiado Difícil Hostia Pensaba que había Que te mueves Pedazo de crack No puede ser No puede ser Otra Clamor Más Me mata Tío Ya van dos Clamor Que me matan Este vídeo Pero que dices Es que eso es muy falso Eh Puñeta Que puñeta Más fácil Tío De verdad Hay uno Toma por culo ya Estaba Estaba sentado Ah no Me había ido por la espalda Vale Pensaba que estaba sentado No No me maté Mierda Ay dios No te escapa tú Chaval Vamos No Tío Lo más fácil ¿Por qué? Lo más fácil Bah Qué lástima tío Bueno Ha muerto uno Con una pen Tío Qué coño Oye El pavo este Tío Todo el rato ahí Dándole que te pego Bueno No 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 Me hagas inmarque Cabrón Por la espalda Otra vez tío No sé Al final me tiene que poner Silenciador Lo que pasa es que El silenciador Y la escopeta No vale con cañón largo Lo ha matado Tío No sé Cómo voy Lo ha matado ¿Quién coño más? Vamos Vamos Joder Siete balas No Tío Lo más fácil ¿Por qué? ¿Por qué Lo más fácil Lo fallo? ¿Por qué Es así La vida tan cruel? Madre mía Me ha re Yuma Destrozado Está ahí Está ahí Tío El nota Bueno 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 Esto que pasa Esto que es lo que es lo que es Voy por ahí No sé qué estaba haciendo ese hombre Romeo y Julieta Va El MVP este es bueno Es buen jugador No es malo Muerto Seguro ¿Qué dices? Tío Me iba a hacer ahí En la triple Yo solo Coño No puede ser Tío Faltaba la última Coño Vamos Vamos ahí Sí señor 3420 Chavales Ganamos la partida Y aquí se finaliza Este vídeo Chicos Yo espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Cosa ha parecido Esta Segundo episodio Del Rattu World KFC KFC no KSG Patrocinado Por KFC Madre mía chicos Nos vemos por supuestísimo En el próximo vídeo Besos a todos